Bienvenidos a una nueva Opera Capsules. Adriana Lecouvreur es un canto a la vida y al amor, pero también a la generosidad. Michonne, que no es el amado de Adriana, siempre la querrá y hará todo para que ella sea feliz y la apoyará. Así que esto es para la generosidad de todos los que hoy están luchando para que la situación vaya mejor. Una humilde doncella inspirada por el genio creador nos infunde palabras al corazón. Y la humilde doncella es la Mundi Mundial, mi maravillosa amiga Enoa Arteta, para todos vosotros y en especial manera hoy para España. Música 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 Música